Abajo, abajo en la escalera Estás solo, estás solo Muerta, muerta Hay uno dentro, hay uno ahí dentro Hay que subir, hay que subir Me tiro, me tiro, me tiro No me da, no me da, no me da Hay que subir Se tira uno, se tira uno Tira, tira Tira, tira Eh, me ha tirado ¿De dónde? Estoy aquí muerto, tío ¿Dónde está ahí? Vale, ahí no puedo tirar Tira el medio del marido ¡Suárez! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Voy para allá No, todavía queda un cuarto de vida Me queda, me queda, me queda Gente, 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 gente Cubrí, cubrí, cubrí Aquí Tenemos que bajar, tío Tenemos que bajar, tío Wow, chavales Vale, buena Vale, vale Ataque aéreo Máscara Aquí tengo un equipo Están tres Tres de cuatro Tenemos que ir Tenemos que ir por izquierda Por izquierda A ver, aquella casetilla A la casetilla A la casetilla Allí gente Por izquierda Por izquierda A la casetilla Yo voy a apurar A... Me he tirado uno acá ahí, eh Y me dan, eh Y me dan de la... De allí de enfrente del carro A la tira, a la tira 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 Me ha pillado recargando, tío Qué puta mala suerte, manch No, buen Aguanta, aguanta Largo Por ahí puedo subir, venga Por ahí puedo subir, venga Por derecha Cuidado Están rotando Van para D con dirección de ECO, eh Que no me peguien que no me peguien Que no me peguien que no me peguien, que no me peguien que no me peguien Que no me peguien ¡No se puede ser! Qué coraje, tío Es el nudo a lo largo, mamá Te queda uno, Suárez, te queda uno. Uno por uno, va. Suárez, tú eres nuestra única salvación. Nos tiramos al Reino de los Cielos. ¡Ole! 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 ¡Así sí!